y patricia fernández andújar que tal compañeras muestran muy bien con tantas yo fenomenal empezando siempre el lunes con mucha energía como ustedes comprenderán es sí 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 ay dios mío nada lo del compañero anterior y los toros y ese maltrato tenebroso es horrible las torturas me deprimo un poco y en un estado bastante lamentable que asocia el maltrato animal con diversión recordar a los oyentes que aparte de nuestros programas tan deliciosos donde se torturan toros y vaquillas también se incluye en general tiradas de codornizo de paloma en lo llamado tiro de pechón entonces bueno que recordemos que también están ahí nuestros amigos amigas las aves sufriendo en las llamadas fiestas de los pueblos con dinero público sí es tremendo todo esto es un catálogo del maltrato animal en el estado español esperemos poco a poco estas hojas de este catálogo pues vayan cayendo pero poco a poco mira de un plumazo de un plumazo mañana estamos en 2024 cuando de 1050 si es que además esas fiestas de los pueblos tienen un montón de componentes y actividades que si eliminamos esa tortura tenebrosa nada va a cambiar la gente es que nos ha dado cuenta o los que tienen intereses particulares son los que mantienen esta tortura tenebrosa pero erradicamos esa tortura y las fiestas siguen siendo igual de divertidas y de buenas así que es un chiringuito para que estos grupos políticos no lleguen ahí e impulsar grupos políticos o hablar con grupos para que esto pues quede abajo yo también quisiera que esto mañana pues desaparezca pero hay que estar un poquito aquí lamentablemente y nada poco a poco lo vamos a lograr poco a poco es un tiempo corto no es un tiempo largo vale vale eso está bien un mesecito te doy vale vale genial bueno y justamente para tratar de eliminar este maltrato en septiembre del año pasado a finales se tomó la ley 7 2023 la ley de bienestar animal una ley que no ha dejado muy contento a muchos activistas porque no es lo que se esperaba es una ley pues ustedes ya nos lo explicarán ahora tiene que tener un reglamento para su aplicación y es lo que se ha presentado hace unos días en la dirección general de derechos de los otros de los animales se ha presentado el borrador de este reglamento que se espera compañeras que esté publicado este año ojalá, chala, cuéntanos por favor sí, bueno nos sentimos en la obligación de compartir esta información de este primer borrador que saldrá a audiencia pública en septiembre porque no todas las proletoras o asociaciones pudieron asistir o fueron invitadas a esta ronda de información si bien recordamos que la ley ya aplica desde septiembre no hay que esperar el reglamento pero se necesita este reglamento para matizar ciertos artículos unos 30 que necesitaban un desarrollo para ser comprensibles y aplicables también matizar que bueno para acabar con el maltrato animal esta ley en concreto no es puesto que aplica al grupo de animales solo para matizar más protegidos que hay y menor que es el de los animales de compañía lamentablemente no aplica para evitar maltrato de silvestres ni animales etiquetados como de producción, de experimentación, etcétera, etcétera entonces ya empezamos a ver el reglamento si bien hay que trabajar con esta ley que es nacional y que su reglamento quede lo mejor posible ya que para los animales que se puedan beneficiar de ella pues cuanto mejor quede mejor y hemos hecho un repaso rápidamente sobre las 47 páginas del borrador y vamos a destacar los aspectos más importantes que puedan resultar de más interés para las personas que convivan con animales dentro de su familia Sí, por favor, 47 páginas, yo sé que ustedes las han leído de principio a fin y también sé de su poder de resumen que tiene Vamos a intentarlo, bueno, pues para... Bueno, espera, lo primero es que el título es inmenso, entonces lo vamos a leer Ah, bueno, es un proyecto real decreto que desarrolla la ley 7.2023 pero además también va a modificar el Real Decreto que regula el reconocimiento oficial de las organizaciones y asociaciones de creadores de perros de raza pura y el Real Decreto de Desarrollo de la Ley 5099 de animales potencialmente peligrosos en cuanto a los perros potencialmente peligrosos Entonces, en adelante lo llamamos el reglamento, pero es todo eso, Juan Carlos Entonces, bueno, vamos a ver aspectos importantes o más que pueda interesarle a los oyentes Por ejemplo, en el apartado de tenencia responsable pues nos ha gustado que se incluye, al menos para perros y gatos y hurones la revisión veterinaria anual También que se deja muy claro que en fincas los perros pueden considerarse abandonados si hay indicios de maltrato o abandono y no hay que esperar a encontrar al titular y demás y se puede incautar el animal y entrar a esas fincas, aunque sea propiedad privada y también esto mismo ocurre en caso de que haya animales atrapados en vehículos y no encuentras al titular, no vas a estar esperando tres días para sacar al animal Sí, para dejar claro que cuando la vida de un animal corre peligro si no se encuentra el titular rápidamente pues los servicios de emergencia pueden intervenir y salvarlo Bueno, también tenemos una obligatoriedad que establece sobre el seguro de responsabilidad civil para perros que los únicos animales que a priori van a tener este seguro de responsabilidad civil obligatorio ¿Qué significa? Este seguro, Juan Carlos, implica que si tú tienes un perro y por ejemplo causa un accidente de tráfico o sin querer tira a una abuelita porque se le sube encima a saludarla y le hace algún daño, te va a cubrir de daños frente a testeros, ¿vale? Solo es eso y por ejemplo la Comunidad de Madrid que lleva años siendo una obligación ya para los tenedores de perros ya que hay uno gruñendo pues nos está costando en torno a 25 euros al año por perro ¿Cómo lo ves? Pues no sé, digan ustedes, ¿cómo lo vemos? Bueno, no sé cómo lo veo si bien voy a indicar que este seguro una vez que salga el reglamento va a ser aplicable para toda España y las personas que tienen ya un perro tienen que pagarlo, dotarse de él en seis meses y para los que adopten o compren un perro desde la fecha pues van a tener 48 horas para adquirir ese seguro O sea, que va a ser un poco como el seguro del coche el tomador lo tiene que hacer de inmediato pues el perro va a ser 48 horas Vale, correcto ¿Qué pasa en la Comunidad de Madrid? Que ya lo teníamos Sí, ya lo he dicho Y luego aparte ¿Y en otras comunidades? Sí, se recoge el tema del curso El polémico curso de tenencia que solo es, solo va a aplicar a perros Entonces, bueno, es triste que solo aplique a perros es online, es gratuito y es indefinido en él se va a recoger se recoge en un anexo de este reglamento el contenido de ese curso y bueno, te viene a decir lo que vive un perro, lo que come un perro qué implicaciones para tu vida tiene un perro Económicas, temporales el caso de los abuelitos o de los cachorros Básicamente, viene a cubrir el cuestionario que las pretoras vienen haciendo para las personas que quieren adoptar un perro para que sean conscientes de lo que implica tener un perro en tu vida porque luego vienen los engaños de que hago con el perro en vacaciones o el perro vive 15 años y no sabía, no contesto, abandono al perro Pues este curso va a ser gratuito Pero yo tengo un detalle Sí, un detalle No, que me da tristeza, Juan Carlos No, espera, pero bueno que sepan los oyentes que solo tienen que hacer las personas que adquieran por adopción, cesión o compra un perro nuevo Es decir, no retroactivo Yo tengo perros, no lo tengo que hacer Ahora mismo tenemos tres perros pues no tenemos que hacer el curso Sí que es triste que nadie tenga que conocer las necesidades o compromisos o demás que tenga un gato tampoco las que tenga un loro porque para ellos de momento el curso no va a existir y quizás puedas tener problemas porque también se abandonan esos animales no se saben alimentar se mantienen en jaulas diminutas causan problemas con los vecinos por los ruidos o a ti mismo y también se abandonan Sería interesante ampliar este curso obligatorio para todos los animales de compañía como ocurre en Francia que no es solo para perros Pero bueno Hay que acelerar El curso de momento se establece para los perros Al respecto de la gestión de la protección animal en los municipios o entes locales ¿Hay una nota sobre las casas de acogida que querían destacar? Sí, ahora las casas de acogida van a tener que estar Juan Carlos registradas a nivel municipal o a través de una protectora y van a tener un contrato de obligaciones y responsabilidades Esto puede ser un impedimento de cara a hacerse casas de acogida por esto que hay muchas personas que no querrán estar en un registro no querrán someterse a inspecciones no anunciadas y un largo etcétera Pero bueno, ahí está Hay que conocerlo y va a ser así Podemos alegar cómo afinar esto para que no sea un obstáculo Y también se habla en este apartado sobre las colonias felinas y la reubicación Se ha establecido Sobre el contrato para hacer casas de acogida Sí Esto dificulta como bien dicen un poco más que la gente se anime Yo creo que sí Sobre todo las acogidas espontáneas porque mucha gente no quiere estar sometido a ese carácter de obligatoriedad ese carácter de pertenecer a un registro ese control no tiene por qué ser una sensación real de que ocurra nada sino que tú percibes que porque tienes que estar en un registro y todo ese rollo ¿sabes? Puede echar para atrás mucho las caras de acogida pienso yo Totalmente Yo también creo que y con esto se puede alegar Sí Habrá que alegar para dejar esto lo mejor posible que no sea un obstáculo pero muy rápido Juan Carlos la reubicación de colonias que este punto es muy importante para todas las gestoras de colonias se va a establecer que si existe un impacto un informe previo preceptivo de que sí que existe impacto de una colonia felina sobre la biodiversidad serán reubicadas las colonias en varios supuestos en islas islotes deshabitados esto tiene sentido puesto que los gatos supuestamente son comensales del hombre entonces si no hay hombre ¿para qué va a haber gatos? Y además los ha llevado el hombre artificialmente Mucha depredación Así que ahí luego en zona natural protegida sea red natura o no las colonias que estén a más de dos kilómetros de un núcleo habitado también podrán ser reubicadas puesto que también no están al lado del hombre y también en el caso de que una colonia felina impacte en concreto en una especie de protección especial y exista un plan de gestión por parte por ejemplo del MITEC o de la consejería de esa especie ahí también se van a poder reubicar lo bueno es que no es que sea perfecto pero se se define un poco en qué supuestos se puede hacer esta reubicación al menos en el caso de la biodiversidad recordemos que hay también motivos sanitarios en fin este agujero de la reubicación de colonias a ver cómo cómo termina bueno tendremos que vigilarlo de cerca ¿verdad Juan Carlos? por supuesto hay que estar muy atento a todo esto a cómo es estarlo ya comentaron que posiblemente el reglamento esté listo para este año ¿no? sí que en breve tendría consulta donde podemos participar todas claro pero vamos rápidamente que veo que se nos come el tiempo sobre los registros recuerdas que hay registro de criadores y demás pues se establece el registro de profesionales de comportamiento animal ahí habrá que inscribirse si eres veterinario si eres universitario con formación en comportamiento si eres un adistrador canino y al respecto del registro de identificación el clásico donde el veterinario registraba a tu perro a tu nombre pues al respecto de los perros ya se crea la primera una de las primeras diferencias que esta ley establece para perros que es un perjuicio un retroceso en derechos de los animales de los perros donde el perro es un animal de compañía salvo que tú decidas que lo escribes como perro de caza pastor rescate deportivo asistencia ya sabemos entonces empieza aquí el retroceso ahí bueno también quería destacar sobre las entidades de protección animal se establece un nuevo requisito que lo tienen que saber aquellas entidades de protección animal que gestionen un centro ya sea de animales de compañía como pueda ser un refugio o animales domésticos como pueda ser un santuario un miembro de la junta directiva va a tener que tener una cualificación a través de un curso es como digamos que tienen que tener una profesionalidad a través de un curso de protección animal en un centro hemos mirado el curso y por ejemplo la UNED ya lo está impartiendo y son unas 75 horas 200 euros también va a haber algunas excepciones tenemos que veterinarios auxiliares técnicos de veterinaria que van a homologar para que no hagan el curso bueno hay que conocer pero es muy importante que un miembro de la junta de las asociaciones o productoras que tengan centro va a tener que tener ese curso o equivalente y por si nos quedamos sin tiempo y bueno y una cosa muy importante al respecto a los gestores de colonias las FGOF bueno o los centros con gatos van a tener que tener una autorización administrativa entonces Juan Carlos si tú eres un gestor de colonias felinas y estás en Madrid necesitas que el invitamiento de Madrid te dé una autorización pero si luego pasabas por Villaconejos de arriba necesitas otra autorización y qué pasa que esto es un obstáculo porque hay ayuntamientos que no van a facilitar esta autorización que les escribes y nunca responden y a lo mejor necesitas porque trabajas en 10 municipios básicamente en las colonias que van apareciendo en tu vida o recibes avisos y esto va a ser un obstáculo he de matizar que trabajar significa trabajar gratis invertir tu tiempo y tu dinero en realizar el bienestar de colonias felinas y el CER captura, estilización y retorno de los gatos que estas personas sean asociaciones o particulares hacen un trabajo incomiable que es un servicio público y que veremos cómo se puede matizar esta autorización para que no implique que se realice menos CER y por tanto tener una situación peor al respecto de los gatos comunitarios y ahora sobre un tema que es muy importante para muchos el tema de los perros potencialmente peligrosos Juan Carlos por fin si esas razas que se recogen en esta ley de animales potencialmente peligrosos una vez el perro cumpla un año Juan Carlos si supera un test de aptitud podrá ser desclasificado como perro potencialmente peligroso entonces dejará de ser un perro potencialmente peligroso esto es una de las de las novedades y además se les prohíbe la cría pues era una de las grandes promesas que quedaron al respecto de los PPP muy bien bien a ver queda pendiente definir cómo es esta prueba con qué periodistas se hace no que pensaban las proyectoras sobre están muy contentas porque o se incluye aquí no se refiere a los PPP se refiere a todo a todo el desarrollo bueno pues siempre hay un yin-yang bueno pues no muy festivo tampoco siempre es que siempre quedan lagunas y fue más informativo aquí vengo a contarte tampoco vengo a recoger mejoras ni faltas porque en este desarrollo realimentario de decir que se ha desarrollado lo que se ha considerado conveniente y que quizás tenía el desarrollo reglamentario escrito pero hay temas que no se han querido desarrollar como por ejemplo el artículo 22.5 relacionado con la gestión de aves urbanas o animales urbanos ese ni paz ni gloria deciden no desarrollarlo entonces bueno intentaremos entre todos alegar para que lo mejor posible por ejemplo nosotras alegaremos cómo hay que desarrollar el artículo 22.5 de gestión ética de fauna urbana incluidas las aves urbanas entonces Juan Carlos había un ambiente bueno de cara a que estar informado que te informen y algo de transparencia es importante pero un poco como era es puramente informativo y hay poca interacción Juan Carlos pues tampoco tanto yo sé yo sé claro te voy a contar mi rollo y tú escucha pero bueno como se acaba con la noticia de los PPP y esta posibilidad de salir de la clasificación pues porque ya sabe Juan Carlos que las protectoras de perros están llenas de perros potencialmente peligrosos porque solo ese nombre estigmatiza al perro nadie lo quiera adoptar hace falta una licencia y eso evita que la gente tenga miedo sin fundamento a estos perros que en su mayoría pues no son potencialmente peligrosos sino amorosos por supuesto compañera pues nada muchísimas gracias siempre como siempre por estar allí y nada gracias por ponernos aquí en todo este tema que no nos llega con la facilidad que debería llegarnos a todas las personas que estamos preocupadas con los derechos de los otros animales pero bueno a través de ustedes de Reposso Animal y a través de las nueve que ustedes tienen ¿cuáles son de las pueden ubicar para ampliar la información? pues nada buscando en Google y se ve a las palomas o santuario tierra antiespecista perfecto compañera ¿le gusta la camiseta que llevo puesta? ¿mucho? ajá pues nada nos escuchamos el próximo lunes compañera liberación animal salud antiespecismo chao bye a las 8 de la tarde con Juan Carlos aire arenas en Radio Tentación 91.4 frecuencia modulada y también en www.radiotentacion.com esto es especial esto es la ya 천 ¡ma Oracle! es y